Hablemos claro, Nicolás Lúcar. Están cometiendo un error gravísimo que va a tener serias consecuencias, señor Corbeto, porque está yendo usted contra lo que dice la ley. Quien decide dónde se pone la publicidad con los recursos que el Estado le entrega a los partidos son los partidos, no usted, ni la plataforma Claridad, ni la gerencia de no sé qué cosa, no es así. Lo que está ocurriendo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y todo el procedimiento para permitir que los partidos hagan la campaña electoral con fondos públicos a través de los medios de comunicación que ellos decidan está pasando por un momento crítico. Y lo que está haciendo el señor Piero Corbeto está mal porque lo que está haciendo es violando la ley. Y pasando por encima del espíritu de la ley. Nosotros hemos denunciado hace días esta situación y no solamente no hay ninguna voluntad de corrección, ni siquiera quieren sentarse, explicar, defender su punto de vista como debería ocurrir en una circunstancia como esta, porque no estamos hablando de algo menor. Se discutió mucho sobre el desequilibrio que había en las campañas electorales, porque habían partidos que tenían acceso a grandes fondos, lo que les permitía poner publicidad en los grandes medios de comunicación, y que esto iba en detrimento de las oportunidades de organizaciones que no tenían los mismos recursos. Y lo que había que hacer es establecer un mecanismo democrático para que todos tengan la misma oportunidad y que las diferencias se establezcan en todo caso en función del peso que cada partido tuviera en relación a su presencia en el parlamento o a su representación en el voto electoral de la última elección. Bueno, esta decisión fue una decisión absolutamente correcta y certera y necesaria y democrática, pero se decidió asimismo que estos fondos que iban a ser distribuidos de esta manera y que son 77 millones de soles, iban a ser entregados a los partidos políticos para que ellos decidan dónde ponen su publicidad. Y para operativizar todo este procedimiento se creó una plataforma denominada Claridad, que ha tenido, entre otros defectos, precisamente su falta de claridad. ¿Y por qué lo digo? Porque no es solamente que es la primera vez que se aplica esta plataforma, sino que no ha habido la información, el asesoramiento a los medios de comunicación para que puedan hacer uso de esta plataforma de manera eficiente, lo cual ha inducido a error, pero errores obvios. Es decir, Sol TV, que es una de las cadenas más importantes de la televisión en el norte del país, y alguna gente no entiende o no se ha enterado que en el Perú hay medios de comunicación en el interior que son muy importantes en sus regiones y en algunos casos como Sol TV en varias regiones. De todos los 45 días en que se pueda hacer campaña, tiene dos, dos. Y cuando los de Sol TV dicen, oigan, acá hay un error, sí, pues es un error de ustedes. Entonces se quedaron ustedes en publicidad y los partidos no pueden anunciar en Sol TV. Y en el caso de Exitosa ha pasado algo similar. Entonces, ante tal obviedad, es evidente que los operadores de la plataforma Claridad debieron advertir a los medios sobre lo que estaba pasando. No están ustedes ofertando todas las posibilidades que tienen. Debía haber mecanismos informativos que impidan que se cometa este tipo de errores, que en algunos casos son incluso de digitación. Y la argumentación que se ha dado para no corregir este error, es decir, no, es como si le diéramos a los partidos y a los candidatos más posibilidades para rectificar. Oigan, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Es decir, cuando se establece que los candidatos tienen que declarar todo lo que tienen, es porque queremos saber quiénes son realmente. Y porque queremos saber cuál es el origen de esos fondos. Y cuando un candidato oculta una propiedad, en la mayor parte de las veces, es porque no tiene cómo justificar de dónde sacó el dinero para adquirirla. De eso estamos hablando. O cuando un funcionario oculta alguna vinculación personal, es porque quiere ocultar algo que podría resultar sospechoso, a ojos no solamente de las autoridades, sino de la opinión pública. Esto es otra cosa completamente distinta. Estamos hablando de cómo hacer de una manera más efectiva y más democrática la posibilidad de que los recursos que el Estado transfiera a los partidos sean usados por los partidos en los medios de comunicación que a ellos les dé la gana. Y lo que está haciendo OMP en este momento, gracias a la decisión del señor Croveto, es impedir que eso ocurra. Porque en este momento, si un medio de comunicación quiere poner, perdón, si un partido político quiere poner su publicidad exitosa o exolte, por solo citar dosa, no puede. Porque la respuesta que le sale en la plataforma ya se cubrió todo el cupo de publicidad de este medio. Usted no puede anunciar, oiga, pero si yo tengo recursos y dentro de mi plan de medios, con los recursos que ustedes me estaban dando, mi plan era invertir en medios como exitosa la calle caribeña, que llega a 10 millones de personas, y que son mi electorado, porque es un electorado popular el que tenemos nosotros. Están cometiendo un error gravísimo que va a tener serias consecuencias, señor Croveto, porque está yendo usted contra lo que dice la ley. Quien decide dónde se pone la publicidad con los recursos que el Estado le entrega a los partidos, son los partidos, no usted, ni la plataforma Claridad, ni la gerencia de no sé qué cosa. No es así. Ninguna resolución gerencial puede ir contra el espíritu de la ley. Y lo que la ley dice, se lo repito por enésima vez, es que quien decide dónde se pone la publicidad es cada partido de manera autónoma. No es la OMP la que tiene que decidir. Yo espero, sinceramente, por el bien del proceso, por el respeto, porque no es un problema con nosotros, es un problema del derecho de los partidos de acceso a los medios de comunicación que les van a permitir, como nosotros, comunicarse con sus electores. Eso es lo que se está impidiendo con la decisión y con la actitud que está teniendo la Oficina Nacional de Procesos Electoral. Estamos a tiempo de rectificar, señor Croveto. Estamos a tiempo. No sea usted soberbio.